Let's go, Ironside! David Lobo Gracias Nathan y Mary, feliz de ser parte de este devocional basado en la canción que hicimos, Fuera X. La X de que les quiero comentar es algo muy personal, es sobre la enfermedad. Creo que muchas personas pueden identificarse con la falta de salud o enfermedades en su vida. Hace aproximadamente 32 años atrás, a mi madre se le desarrolló un cáncer de útero terminal luego de darme a luz. Varias juntas de médicos acá en Venezuela revisaban y estudiaban su caso, y todos coincidían en que les daba máximo 3 meses de vida. Aquello fue un golpe devastador para la vida de mi madre y toda mi familia, ya que dejaría 5 hijas pequeñas y yo de apenas días de nacida. Muchas voces de desesperanza continuamente rodeaban su vida. Fueron días muy duros, pero ella en su corazón se aferró a una cita bíblica muy conocida por todos nosotros. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así su situación no parecía mejorar sin esperanza alguna, ella cada día confiaba en esta palabra. Justo en un servicio de nuestra iglesia local, ella pasa oración confiando en la promesa de Dios. Todos se unieron en oración de fe por esa enfermedad. Ella cuenta que luego de esa oración, justo en ese momento, ella sintió algo, se le desprendió de raíz, a lo que ella siguió confiando que sería sana. Luego de eso, a los días, va a consulta de revisión de rutina y saber qué tan avanzado iba el cáncer. La sorpresa del doctor fue, ¿dónde está el cáncer que todos estos informes y todas las juntas médicas decían que tenía? Le comentó que su útero era como el de una joven de 15 años. Todo se había desaparecido. Era un verdadero milagro ante sus ojos. Hasta el día de hoy ya son casi 32 años de este milagro en mi familia. Y mi madre aún continúa con su fe y su esperanza en ese Dios sanador y restaurador. Quizás te sientas identificado con el testimonio de mi madre. O tal vez tu enfermedad no sea física, sino emocional, mental o hasta espiritual. Pero Dios en su palabra nos da una promesa vigente y real. Tenemos autoridad en su nombre, en el nombre de Jesús. La X de la enfermedad no necesita seguir teniendo la autoridad y tanto espacio en nuestras vidas. David, gracias por compartir este testimonio con nosotros de sanidad física. Realmente creemos que hay poder en el nombre de Jesús para sanar, para curar cualquier enfermedad. Y como tú lo compartiste en este versículo Isaías 53.5, por su llaga fuimos todos curados. Así que juntos quiero que hagamos esta oración. Padre Dios, gracias porque tu palabra dice que en ti conseguimos sanidad, restauración y salud. Quizás muchos sienten que su enfermedad no tiene cura o no tiene ninguna salida. Pero te pedimos que tu palabra llegue a ellos y que puedan confiar. Así como mi madre tomó tu palabra y fue sana, todo el que pueda escucharnos ahora mismo sea libre completamente en tu precioso nombre. Gracias a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Así es. Gracias, David. Realmente tú eres una gran bendición para nosotros como amigo. Podemos decir a la enfermedad física o mental o emocional fuera en el nombre de Jesús. Y hay poder en la palabra de Dios y en el nombre de Dios. Por eso estamos contigo en tu despertar diario para levantarte en fe y confianza en acuerdo con la palabra de Dios. Bendiciones. Bendiciones para todos. Gracias por hacerme compartir mi testimonio en tu despertar diario. De tu amigo David Lowe. Bendiciones. Bendiciones.